¿Cómo están, banda malandra? No, no sé, no sé. Este... ¿Cómo están, chicos? Este... Pues estoy esperando que cargue la transmisión de Twitch aquí en... Eh... Pues, internet, para poder... Este... Pues, ya dar un control de los comentarios, pero ya se supone que ya estamos en vivo. Hoy vamos a seguir el Zenua. No carga esta puta madre. Haya cargo, qué bueno. No veo un carajo. Ah, la verga. Ok, creo que ya recordé... ¿Qué era lo que pasaba aquí, eh? Ay, puto Twitch. A ver, voy a entrar directamente desde mi perfil. Este... Sí, sí estoy transmitiendo. Aquí voy a controlar los comentarios. Ahí da. Sí, es que no podía ver los comentarios, no podía ver los comentarios. Ya, ya, ya. Decíamos que aquí... Creo que ya había pasado, ya había estado por acá. Estoy esperando que carguen la computadora para que sea más fácil, pero... la bestia se acercan. Las tinieblas se acercan. Regresa a mí. Te escucho. Te escucho. Te voy. Regresa. Espera. ¿Voy a tener que volver a matar a la bestia? ¿Voy a estar de ahí, güey? ¿Cenua qué pedo? Ya apareces. Ok, perfecto. ¿Cenua qué pedo? O sea... La última vez que jugamos ya me había pasado la bestia. Wow, cinco personas viendo. Bienvenidos. Bueno, ahorita estamos acá con el Senua. El Hellblade. Senua. El regreso de la esquizofrénica. Vamos a viajar hacia un mundo espectacular. Y aquí la bestia nos va a matar. Ahí está. Ahí está. Ah, ok. No nos la pasamos. Ah, no nos la pasamos. No nos pasamos a la bestia. ¿Juraría que la habíamos matado? Sí, sí la matamos. Yo voy a ir con él. Ay, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Uy, se me olvidó cómo esquivar. Ok, ahí está. Aquí tengo que esquivar hasta que pueda. Hacer esto y ahora sí darle. Esta cosa aguanta un chingo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ajá. Maldita sea. Voy a poner el Twitch acá en el celular porque al parecer mi compo está completamente trabado. No sé por qué. Y así puedo mínimo seguir el control del chat. Tal vez no se guardó. Pero sí se ve, ¿no? Muere, 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 muere. ¡Muere! 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 ¿No se puede girar? ¡Muere! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡ EVER! ¡Ooh, no, 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 no! ¡Oh, fifa! ¡Oh, My排! ¡Oh, Felicito! ¡No, no, no, no! ¡Ah, su puta madre! ¡Qué buen putazo me metió, eh! ¿Ah? ¡Ah, se ha buggeado! ¿Se buggeó este pedo? Creo que se buggeó este pedo. Voy a dejarme morir porque se buggeó. ¡Navi, focus! ¡No, es que está buggeado! O sea, no. ¿No me deja atacar? ¡Y no me da el tiro de gracia! ¡No puedo hacer nada! A ver, voy a tener que salir. ¡No, tampoco puedo esquivar! ¡No puedo Snape! ¡No puedo esquivar! Vamos a tratar de hacer Que esto funcione otra vez Es que mi computadora como que no quiere jalar Porque tengo algunas cosas abiertas Pero que no puedo cerrar por cuestiones de trabajo Que estoy trabajando Que de hecho estoy trabajando en una novela visual Se llama Campamento Nos Aura Este Entonces he estado trabajando Con esto estoy esperando respuesta del Del programador O sea, ayer te estoy encargando No me nada de lo que es el guion No me nada de lo que es el guion Y ahora tengo que correr Porque aquí viene la pinche bestia culera Esta No lo sé Juraría que ya estamos ahí Para el Para los Este, seguidores O sea, lástima que ahorita está Muy lenta mi pinche computadora Como para estarlo checando, pero si no lo checarito al momento Sale ese buggeo Segundo yo no estoy ocupando tanto internet Entonces me hace un poco raro Ah, no, ya recordé que es lo que está consumiendo tanto internet Verga, verga, verga Si es cierto, verga, si es cierto Si cierro esto debería funcionar Si cierro esto debería funcionar No, no mames No, Word no, güey Word no fue un carajo Uy Todavía no puedo ocupar el espejito Espejito Ahora sí Muere, 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 muere Muere Estoy viendo que si lo ataco Sube un poquito más fácil Muere, muere Uy Uy La verga es Muere, muere, muere No es otra oscuridad Su oscuridad me la paso por los ovarios Toma No tastes Si No Uy No No Uy No 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 Toma, toma, ay ¡Muere, Fenrir! ¡Uy! ¡Ay! Se repite la batalla contra el perrito malo El perrito me guardó la partida ¡Uy! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! Ok, vamos a cerrar esto Y rogar porque esto ya esté funcionando Uy, uy, casi cierro, casi cierro, casi cierro Ok, esperemos que esto ya vaya bien Sí, porque no es muy cómodo estar de este lado Y si no, no voy a poder ver sus comentarios todo el stream ¡No, no voy a! ¡No! ¡Panley! ¡No, no¡ ¡Panley! ¡Pantelyn! ¡Andre! ¡Á. Me veo Uy Pero no me voy a dejar Ven Ser Soy Zenua Ya mothafucka Piece of shit Come here You mothafucka Uy Don't give up Quickly get up they're coming She's hurt She won't make it Muérete No perderé en esta batalla Uy Quickly get up She's injured She can still do it I think he's made of darkness He's freezing darkness Don't give up No 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 Perro Malo Perro malo Uy Pero yo creo que aquí no sirve un carajo bloquear Este wey aguanta un chingo eh Osea aguanta una cantidad exagerada de golpes Perdón me estaba rascando la cara Tue esta Mia Ah ¡Oh! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Uy! Bueno, ahí estaba ¡Mérete ya! ¡Mérete ya! Esta es cinemática Así que creo que ya lo maté otra vez Esta vez lo maté más rápido ¡Ahí me quedé! ¡Ahí me quedé la última vez! 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 ¡Oh! ¡Ahí me quedé! ¡Ahí me quedé la última vez! 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 ¡Ahí me quedé! ¡Ahí me quedé la última vez! 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 Madre, no dejaré que las Nibiodas me engañen de nuevo Sé que estás a salvo, con los dioses Sentir la mirada de Hela, buscando los secretos dentro de mí Secretos que ni siquiera yo puedo ver Cuéste lo que cueste Ok Oh, ya mero termina Mira, Lord Los hombres del norte cuentan que el mundo llegará a su fin A esto lo llaman Ragnarok El destino de los dioses Ah, lo repetí Luego, la humanidad se volverá en contra de su vida Los hermanos pelearán entre sí hasta la muerte Las personas olvidarán que se deben... Que se deben a ser semejantes Estos tiempos serán difíciles Los crímenes serán de gran magnitud Habrá una era de hachas y espadas El viento soplará a través de los anos abandonados Los lobos deambularán donde los dios solían jugar El mundo caerá en ruinas Vamos para arriba Oh, oh, oh Bueno, no sé si tengo que ir para acá arriba Tengo que explorar también la otra parte O si me va a dejar explorar la otra parte Tengo un poquito de miedo el hecho de que no me deje explorar la otra parte Si no Creo que voy a bajar Porque creo que me fui por el camino correcto a la primera Ah, chat Debería darme la vuelta Ok Vamos por acá Ok Vamos a ver el otro lado Va bien, este juego es línea Ah Sí, eh Oh El puente Está roto No puede reparar, no se puede Ya no Pero si quieres explorar Ok Ok Este es el puente roto Este es el puente roto Es poco Tiene que arreglarlo Es demasiado peligroso Tiene que luchar Tiene que luchar No puede El final No puede Tiene que volver Ni en la Ni en el celular Me deja Sí, lo es Sí, lo es Bueno, o sea Ya se terminó de cargar Lo que tenía que cargar Así que esto ya debe funcionar Así que por favor Switch Focus Switch Focus O sea, sí Voy a tener que ir por el otro lado Para acomodar el puente por el otro lado Entendido yo So that others may follow Or to warn So that they may avoid That is our gift And our duty I'm not going to look away Fear anymore Oh Oh, baby She can do it She can do it She can still see the sea Bueno, y completamos Una parte del puente Oh, Dios She can think That is a place So special She can do it She can see She has the sight Yes, that I see It's from several angles No, no veo una De este lado Joder Puta alergia ¿Aquí por dónde subí? ¿Aquí por dónde subí? Ah Por aquí Es desde varios ángulos También por donde estabas Hay otro ángulo ¿Ok? Ok Voy Oh Tira una puerta Nah Putas puertas Oh, Lord Los hombres del norte Seen que los dioses Pilarán su última batalla En el Ragnar Sus vigilantes Harán sonar el cuerno Que se escuchará En todo el mundo John Dean Hablará con la cabeza Cortada De Mimir La tierra de los gigantes Se tumbará con el sonido Del ejército De movimiento Los dioses se congregarán Los enanos dejarán Sus piedras Los gigantes de hielo Vendrán del este De Mimir Se agitarán Entre las olas Las águilas chillarán Y desgarrarán Los cuerpos Con sus picos amarillos El barco de la muerte Sarpará Ah, mira, ya Perfecto Ya puedo ver ¿Qué pedo? No tengo amigos Nadie quiere estar conmigo Ahora Dios mío Ah, caray ¿Cómo? Ah Ah Era por acá Que como que por un momento Se me fue el pedo Mira, aquí hay otro ángulo Bueno, pareciera Pero resulta que no Pero si sigo bajando Alexander perro ¡Nia! ¡Desu! Este es el juego equivocado Pero sí Sí, Nia El Nia Recuerden que es para O sea, que funciona mejor Para este de Oh, no 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 Algo Algo me dice Que no Debo Entrar aquí Bueno Senoya no tiene miedo A la oscuridad Al parecer Hola guapo Me das un beso Por favor Para ti Alexander Der perro Un besazo Ajá Bueno Esto sirvió para un carajo Nice Nice Ok Ok Pues Bueno, por aquí tampoco es Bueno, pues supongamos que por aquí no es Vamos para arriba Tenemos que construir Gato triste de la suerte Este, Gerson, esto te va a gustar a ti Pero yo tengo ya pensado contratar a Shari A Sharian Una amiga de nosotros dos Para que haga los stickers Ya que tengamos el asociado Y para tener stickers personalizados Eso va a estar chido Espera, ese güey no es el asesino Ah, ok, ok Me acabas de sacar Alexander de perro Me acabas de sacar Un puto pedo Porque juraría que ese güey Era el asesino serial que Bueno, el asesino en masa Que mató un chingo de gente Este El que salió hace poco Ah, no, esto ya lo leí Ah, pero aquí tenía que estar El gran problema realmente mío Es de que yo no sé descansar O sea, ese es el gran problema Entonces Este, como el trip lo hago Ya cuando voy a descansar Entre comillas Luego Les puedo prestar toda atención Este Oh, cuando hagas los emotes No tiene que faltar No tiene que faltar una mona china Probablemente meta Alguna de las que ya puse Hay una imagen que puse en una En un Una miniatura Que me encanta Que es esta de Este, Max La de Life is Strange En Chibi Este Y súper Súper cute O sea, la imagen es súper Hiper mega cute Este Entonces Esa es una de las que estoy Casi seguro que voy a poner Y la otra que es de Chloe Gritando Esas dos me encantan Son imágenes que ocupé Por una miniatura Tengo que ponerle al arbolito Tengo que ponerle al arbolito Que está quemando todo Que ese ha sido como igual Un gran meme del canal Le voy a Ay, LOL Voy a pedir por ahí Una Una imagen de Link Gritándole a Navi Porque bueno Creo que el meme del canal Más conocido es el de Navi Navi Fuck No 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 Como que me esténotumiendo de voz Uuuuh Es bastante Hue Treadn rien Treadn thế Treadn rien 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 ¡Oh, baby! ¡Super King Party! ¡Oy! Sí, o sea, tengo varias ideas de algunos de modos. Y bueno, ya saben, el típico es que me voy a hacer tomar. Porque no sería un stream mío. Sin alcohol incluido. Que de hecho, recuerden que este es... Este stream igual es alcohólico. Entonces, cada vez que muera... ¡Muera, muera! O sea, no quede de mi camino. De que de plazo se haya que morir. Tengo que dar un shot de... ¡Uy! Tengo que dar un shot de alguna botella de algo. ¡Joder! ¡Ok, ok, ok! ¡Joder! ¡Uy! ¡Una adrenalina! ¡Una adrenalina! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya! ¡Ya me harté! ¡Ya me harté! ¡Muerte! 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 ¡A la verga! ¡Buey! ¡Toma! ¡Nadie, focus! ¡Apenas puedo hacer focus! ¡Apenas puedo hacer focus! ¡Apenas puedo hacer focus! ¡Y me va a quitar el focus! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Este tipo de muertes me refiero! Cuando muera, sí, tengo que dar un shot. Como el que voy a dar en este segundo. Ahora sí, continúo. Continuando. Este. ¡Joder! Bueno, mínimo... Voy a tener que repararlo todo, ¿verdad? ¡Joder! Ok. No hay pedo, me lo merezco. Me lo merezco. No hay pedo. Tengo que volver a activar el oro Ya con que lo haya activado una vez Ya funciona No quiero sacar el final malo Pero pues igual volver a escuchar la misma historia otra vez ¿Qué es historia nórdica? No me molesta, la historia nórdica es chida Pero Pues igual Ya he consumido bastante tiempo Con la batalla del jefe que ya había matado Entonces volver a repetir otra vez Lo mismo, como que no Ok, ok Ok, Simón, Simón, Simón Ahí está Con el poder El oculismo Uy Epico Epicardo, eh Muere, muere, muere Featrigger Super kick Super kick Humere, muere, muere Poisnea, muere ¡ Designer! Bueno, ya, ya mean ¡Lasks! ¡V加入! Ok Ese es easy, fast, fantastic. Este otro verga ya no. ¡Uy! Ok, ese no me lo esperaba. 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 Es que me tienen acorralada. Ok, ahora sí. Es que me tienen acorralada. No podía hacer nada. ¡Ay, hijo de...! Ahora sí, puto. Ahora sí, puto. Ah. Ahora sí. Ok. ¡Ah, la su puta! Ok. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vientos! ¡Fuck yeah, baby! ¿Cómo va a hacer esto? ¡Se no va a rompeculos! ¿Qué va a hacer? Ok, ¿dónde más nos falta ir? ¿Cómo va a encontrar su actual sol? ¿Dónde dejarla mantenerse? ¿Cómo va a conseguirlo? ¿Qué va a querer? ¿Era va a barcar? No. ¿Era va a matar? ¿Era no puede barcar? ¡Ay, me pierdo! ¿Qué pasa con Helen? No hay nadie puede barcar con Helen. ¿Qué quiere Helen? ¿Qué puede darnos? ¿Era podría darnos su propia alma? ¡No! ¡Era es rota! ¡Era es rota! ¡Oh! ¡Es una alma valiosa! ¡Pero es todo lo que tiene que dar! ¡Era tiene una alma valiosa! ¡Era es rota! ¡Era es rota! ¡Pero es todo lo que tiene que dar! ¡Es una alma valiosa! ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que ir ahorita? Voy a chicar Desde donde tengo que verlo Tengo que verlo Desde O sea, esto está de este lado Entonces Desde allá arriba No, es más arriba La cosa es ¿Cómo llego hasta allá? Ah, porque bueno Aquí ya no hay más pasaje De aquí armamos este lado ¿Cómo llego hasta allá arriba? Bueno, por aquí no hay más A ver, por aquí abajito O sea, se me hace un poco ilógico El hecho de tener que dar O sea, de tener que ir hacia la izquierda Pero ir hacia la derecha Pero Si es lo que el juego quiere Aquí creo que ya estuve Sí, aquí ya estuve ¡Ah! 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 ¡Mi ya entiendo! ¡Mi ya entiendo! ¡Mi ya entiendo! ¡Mi, tener que bajar hasta ahí! ¡Mi ya entiendo! ¡Mi ya entiendo! ¡Mi ya entiendo! Aquí ya estuve Es que estoy casi seguro Que tengo que ir por ahí Pero no sé ¿Qué tengo que hacer? O sea ¿Pasa algo si me enfoco? ¿De ese lado? Ajá O sea O sea, es que este lugar parece El típico lugar este Donde Este Donde te concentras en algo Para encontrar una letra O sea, esto parece este lugar Y Si no es aquí No tengo idea ¿Ya viste el brazo de Senua? Ah Pues es parte negro Y es parte normal O sea, realmente está Sí está medio pasadito Pero tampoco tanto Ajá O sea Es que De aquí vengo De aquí vengo O sea, tiene que haber Alguna forma de bajar Para acá Ah, sí Creo que como que El juego nota Que soy Medio pendejo Entonces Entonces como que Como que no me Como que le baja La infección Este, no tengo idea Donde ir Chicos ¿Me podrían ayudar Aquí tantito? Estoy teniendo Problemas Con esto O sea Curaría que ya recorrí Cada parte que tenía Que recorrer Otra vez quisiera hablar Aquí la neta Ya estuve Ah 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 Papá Papá Agua Papá 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 Tampoco puedo ir Por acá O sea Donde viste Las cosas transparentes Trata de alinearlo con la parte faltante Sí, ya lo sé Pero O sea, ahí según yo Todavía no llego Pero, o sea, según yo Tengo que hacerlo desde más arriba, pero bueno Lo voy a intentar otra vez A ver, aquí están estas piezas flotantes Ah, pero O sea, es que esto se ve demasiado lejos Para poder acomodarlo Y si no son Del puente Ja Entonces no tengo Ni zorra y de Trato de estarlos viendo desde cualquier Ángulo, pero Mira desde el puente hacia el muro Ok Oh, desde aquí O sea Veo que se forma algo, pero Mira desde aquí A ver Hacen una puerta Si es lo que estoy viendo Pero O sea Ahí está Ok Ok Ajá Mira más Lord El lobo que se comerá al sol Y todo tipo de criaturas Sor se unirá a ellos Con su espada de fuego Los precipicios colisionarán Los troles caminarán Sobre la tierra Los hombres pisarán el camino hacia Hed Y los cielos se partirán en dos Ok Ok Vamos por aquí Rico puzle Si no Esto ya no recordaba No No Si ya Teo 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 Y No, no, no. Sube, pelayo, sube. ¿Qué pasa si veo desde aquí el puerto? ¿Aquí hay algo? Uy. Tú eres fácil mientras con la calle. ¡Papalm! ¡Papalm! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De aquí para donde era? ¡Ah, para acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Había otro camino hacia arriba? ¡Ah, mira, sí! ¡Suscríbete! ¡Tenesh, toda la razón! ¡Igual es Lord! ¡Sí, es Lord! ¡Suscríbete! ¡El vapor de Andrade expelido! ¡Las llamas enfrentarán al cielo! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡El Ragnarok ya está cerca! ¡Suscríbete! 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 He estado viendo algunos animes de la temporada, o sea, la esa sí no los llevo para nada al corriente y hay otros que tengo que ponerme todavía al corriente, pero de momento creo que mi anime favorito de la temporada está haciendo el de las Quintillizas, es el que más me ha hecho sentir, de hecho me vi la primera temporada solo por eso, madre, está muy verga, está muy muy chido. El anime de las Quintillizas está muy muy chido, está muy bonito, me ha hecho chillar, me ha hecho disfrutar, de ahí estoy viendo igual el de, el de, ah, el de las células. Bueno, Dr. Stone, que Dr. Stone es chido, Dr. Stone muy 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 chido. Este, he visto animes igual clásicos, todo ese pedo, creo que no es así normal, casi que no se viste a Saratsu. Y ahora que lo pienso, alguno así de este estilo. Bueno, estaba viendo que mono y Jigen, pero hubo algo como que no me terminó de clavar, así que alguno como extraño. ¡Oh! 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 ¡Huevos! ¡Cáete! ¡Bien! ¡Ah, hija de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Por dos! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¡Hala! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! Tú ya muérete ¡Párate, párate, párate, Zenoa, párate, Zenoa, párate, Zenoa! ¡Uy, Berserker! ¡Uy, Berserker! ¡Uy, Berserker! Eso fue solidamente épico, eso fue solidamente épico ¡Au, hijo de puta! ¡Ahora sí, hijo de puta! ¡Uy, ese no lo vi! ¡Ah, la merda! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah, la madre! ¡Cuántos son! ¡Ah, la madre! Me están haciendo cagada, me están haciendo cagada ¡Concéntrate, son muchos! ¡Sí, es lo que! ¡Trataba de alejarme! ¡Ah! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Titi, tit! ¡Titi, la verga! Simón, Simón, Simón Ven, ven, ven No recuerdo si el botón para correr Hace que atajen más fuerte O sea ¿Es en serio? O sea, Zenua Tenías este pendejo adelante Y te fuiste por el que estaba atrás ¿Es neta? Ok, eso no fue justo Eso no fue nada justo All right Ah, joder Es que también es que Yo también traigo un poco de alcohol encima Entonces este pendejo me ayuda mucho Uy O sea, eso es controlable Entre lo que cabe Y está solo Aquí es donde ya se pone perro Eso no es justo Eso no es justo No, no, no ¿Me estoy dando cuenta que son los enemigos de cabeza de pájaro? Uy, fuck Es que Zenua se equivoca ¡Es que Zenua se equivoca! ¡A la perda! ¡A la perda! ¡Son un chico! ¡A la perda! ¡Son un chico! ¡Tú ya muérete! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? ¡Ahora sí, perro! ¿Dónde está tu o no? ¡Joder, con estos güeyes! ¡Ahora sí, perro! ¿Quién es mi perra ahora? ¡Ahora sí! Ok, voy a estar atacando y me voy a retroceder a chingada. ¡No se me hagan detrás de ti! ¡No se me hagan detrás de ti! ¡Ahora sí! ¡Estás detrás de ti! ¡No se me hagan detrás de ti! ¡Ahora sí! Ok... Ok... Y ya son demasiados Uy, no, no, me niego, me niego a que este güey sea el que me mate Me niego, me niego, me niego, me niego ¡Uf! ¡Aleluya! 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 Y vamos a Hellhame ¡Gi Huerta, bienvenido! Bienvenido, ¿cómo estás? Perdón, es que estaba teniendo problemas con el pinche chat y ahorita no lo habían podido ver hasta ahorita Pero bienvenido, bienvenido, bienvenido Y cuando todo se haya ido Y cuando todo se haya ido ¡Qué gracioso! ¡Senua, para! ¡Senua, para! ¡Para! 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 ¡Para la verga, eh! ¡Para! 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 ¡Aquí estamos apoyando un rato! Hay nada en lo que regresar No me abandones Todos sufren Escúchame a mí No ellos Si te diste cuenta que fui yo Eso no lo hacen reales Ellos lo hicieron reales No No me dejes, por favor No, por favor Ya que ahí radica tu debilidad Ya no puedo leer porque estar esa madre Creo que sí Juraría que eres Gilberto Juraría que eres Gilberto Huerta Ah, pero puede que me esté equivocando Hablemos un poco El nombre guerrero se define del mal Que busca la gloria Si, soy yo Si, me imaginé, me imaginé Un gustazo tenerte por acá Muchas gracias en serio por el apoyo Todas las runas ¿Me faltaron runas? Espera, ¿eso quiere decir que me faltaron runas? También hago streams en Facebook Espera, ¿eso quiere decir que me faltaron runas? Uh-oh No sé, tal vez Ah, puta madre Ah, la verga Madre Madre No sé si me la que No me dejes No me dejes ¡Túñame, señor! ¡Túñame, señor! ¡Túñame, señor! Es que no sé qué está pasando ahorita Que no puedo A checar bien qué pedo Con los comentarios y todo este rollo Y el stream se está repitiendo bien Así que No recuerdo bien O sea, ya no tiene nada que temer Thanos Ese güey es Thanos O sea, la verdad es que güey se perdió a Thanos No, no, qué pedo ¡Míralo con los dioses! ¿Qué es eso? Voy a tener que cerrar la computadora por un momento Defea a los dioses como tu madre Y los dioses van a cumplir tu nombre Tu madre, las tinieblas, vendrán por ti también ¿Entiendes? ¿Entiendes? Zenúa Sí, lo entiendo Emma, dijiste con tu propia locura Fuiste tú quien me creó Tú crees desde tinieblas Así podías ocultarte detrás de ellas Tú creas esta oscura Así que podías esconder detrás de ella Oh, Gela Bueno chicos, estoy teniendo un chingo de problemas Para poder leer los comentarios Así que vamos a dejarlo por aquí Creo que si lo dejo por aquí Se guarda en la última cinemática Espero Y Vamos a hacer Si logro prender esta computadora Vamos a hacer una raizinha Porque Es el mero final No, pero lo dejamos para el siguiente stream Para hacerlo completo Para hacerlo completo Completito Aparte es probable que me muera bastantes veces Entonces yo creo que va a dar tiempo Va a dar tiempo Va a dar tiempo Aparte más que nada es porque no voy a poder leer sus comentarios No voy a poder leer sus comentarios bien Porque ahorita estoy checándolo acá en el celular Pero como que de repente igual se traba Como que de repente no quiere agarrar Entonces ahorita Pues mejor lo corto ahorita Antes de que las cosas exploten Y ya los dejo bien para el siguiente stream Ya espero pronto ya tener lo que es la computadora gamer Ya para Ya para poder ahorrarme todo este pedo Y pues simplemente poder transmitir directamente En el Twitch Studio Y ahorrarme todo este desmadre De tener que ver los comentarios por separado Es bueno hacer raid y apoyar a otros streamers Me gusta la idea Sí, a mí en lo personal Yo siempre que tengo algún público decente O sea, digamos unas cuatro personitas Tres personitas Siempre busco hacer una raid Siempre busco hacer la raid Voy a necesitar su apoyo esta vez O bueno, creo que lo puedo hacer Creo que si abro desde aquí Twitch Puedo buscar algún nombre de usuario Para que en lo que esta cosa se abre Mira, Pocona otra vez nos hizo una raid Si no me fue en la memoria Y son de Brawl Stars Vamos a buscar a alguien que esté jugando Igual el Zenua Acá hay una chica que está jugando igual el Zenua Bueno, otra chica Pero tienen bastantes espectadores Bueno, estoy yo Mira, Samcito Mira, no Bueno, este está Samcito Samcito tiene nada más tres espectadores Es Sammy Samito 123 ¡Ah! ¡Maldita sea! Es súper complicado manejar esto con el Con el Este En el celular Ahí está Vamos a hacer una pequeña raid Y vamos a cortar ahí el stream Listo Empezar raid Nos vemos chicos Espero que os haya gustado Bye, bye ushin' Té